Para mí ya ya le digo la hora, vamos a ver cómo estoy. Yo les espero con todo mi corazón que todo salga bien, pero... Vamos a ver qué nos dicen ahorita. De todos modos, tengo la mente positiva en que vamos a triunfar. Puchis, yo, la doctora y obviamente todos ustedes que nos están mandando buena vida. Hola, puchis. Hola, pandillas, ya estamos en mi ingenio. Hoy es una cita súper importante. Estoy nerviosa, la verdad. ¿Has nerviosita? Sí, y me estoy moriendo de frío. Ay, mi amorcito. Les quiero decir que Paula está tan estresada que lleva días con su ciclo de sueño bien cambiado. Alteradísimo. Alteradísimo, pobrecita, mi bebesita. Pero todo va a valer la pena, mi madre. Y vean esto, amigos. Próximamente aquí estarán nuestras pictures. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué opinas? Sí. ¿Sí? Mis queridas pandillas, el día de hoy es un día sumamente importante. Es un día de muchos nervios. Es un día en el que nos van a decir que si ya el 17, porque ya medio la doctora lo planeó para que fuera el 17, pero hoy van a checar otra vez y pongamos changuitos, por favor, amigos, pandillitas, compadres, todos. Hagan changuitos, manos, buena vibra que da algo, ha de servir todo eso, ¿no? Para atraer, como la ley de la atracción. Está bien cañón, es que si esta vez no se logra embarazar, o sea que no, ¿cómo se dice? No. Sí. Sí. No se logra embarazar. Va a tener que pasar todo el proceso que pasó antes de las inyecciones, de las hormonas, que fue terrible. Y les digo, esto no tendría que pasar al momento de que yo puse mi muestra y entonces unieron los espermatozoides con los óvulos. Al principio se dieron muchos, creo que pegaron 28, o sea, se juntaron 28, pero fue pasando el tiempo y al final nada más sobrevivieron 4. Y de esos 4, el estudio genético decía que 2 no eran viables. Y aquí la cosa es que si esos óvulos con mis espermatozoides hubieran sido más, pues esos se hubieran podido utilizar para la siguiente vez, y la siguiente vez, y la siguiente vez. Recuerden que tenemos 4 oportunidades, ahora sí que 4 oportunidades porque pagamos un seguro. Al cuarto intento de esto no se llega a dar, te devuelven el dinero. Están tan seguros de su trabajo que obviamente, pues yo creo que nunca pasa esto, porque ellos tienen una efectividad muy cañona de embarazos, más del 90 y tantos por ciento. Hay que dejarnos fluir, poner todo en manos del universo, en manos de Dios, en manos de... del amor. Ya, porque ya no aguanto, estoy bien estresado, ya quiero, por favor, por favor, por favor, ya, ya, ya quiero ser papá, ya quiero que Puchi esté embarazadita, ya, por favor. Por favor, universo, ya no lo merecemos, no manches. Sí, ya. Ya, ya le batallamos muchísimo, estamos desgastadísimos, estamos cansadísimos, estamos, ya. Yo, cuando ya sigo como mil operaciones, solo para que esto se pueda lograr mil estudios, piquetes, inyecciones de todo tipo y ya, ya no puedo. Cuando ya sigo, yo digo la hora, vamos a ver cómo estoy. Yo despego con todo mi corazón que todo salga bien, hice todo lo que me dijeron aquí de la letra. Pero bueno, si el universo realmente no quiere que yo sea mamá o realmente no es mi tiempo, pues me dejaré fluir más, tratar de no deprimir. Exacto, sí. Y ya, vamos a ver qué nos dicen ahorita. De todos modos, tengo la mente positiva en que vamos a triunfar. Puchi, yo, la doctora y obviamente todos ustedes que nos están mandando buena vibra. Yo creo que, obvio, hoy no es una de las buenas noticias, pero ya las verdaderas buenas noticias se vienen después. Todo está bien, mi amorcita. ¿Vale? Ánimo. Ánimo, ánimo pandillas. Y bueno, aquí es el área en donde cada tercer día Puchi pone sus nalguitas y es revisada. ¿Venimos dos o tres horas a la semana? No. Sí. Ahorita descansamos un poquito, pero más o menos sí, dos o tres horas a la semana. ¿Qué nivel de tensión, de estrés, les ando manejando? Me estreso por dos cosas. Obviamente la primera es que no se vaya a dar el embarazo, me estresa muchísimo, me pondría muy triste. Y la segunda es que si no se logra embarazar Pau, va a caer una depresión cariñona y no quiero que sufra. ¿Qué? Estoy platicando aquí con mis amigas, las pandillas y mis amigos, los pandillas. ¿Qué susticaste? ¿Cuántas? Entre nosotros. ¿Qué pasa? Las pandillas no les había apuntado. Antes han dado como medio incomoda, como medio de malas. Porque tres días anteriores no había dormido nada, pero así nada. Había dormido tipo de dos horas, una mora. Y por tu Puchi estuvo roncando extremadamente fuerte, pero fuertísimo. Tanto así que yo me llevaba a poner mis autífonos y les subía todo el volumen y seguía escuchando. O sea, me decía, no, yo ya no voy a poder dormir hoy. Y entonces pasaron así todos, son tres días, y ayer yo ya no aguantaba cansante, estaba muy, muy cansada. Y dormí todo el día, pero neta todo el día. Todo el día. Y pandillas, yo no sé qué me pasa, porque esto de los ronquidos se aumentó en estos últimos días, no sé qué onda. Pero fuertísimo. Sí, no sé qué onda, no sé qué onda. Y Paula cada rato en la madrugada me mueve, me despierta y siento bien feo, porque no descansa. No imagino lo que has de sufrir en noche. ¿Cómo le ha volado fuerte? Fuertísimo. Grábanme una vez, a ver si es cierto. No, un amigo, a ver. A ver, te reto, mamá. Porque me estás mintiendo. Sí, tengo un video para hablar. ¿Lo tienes ahí? Sí, en mi celular, por lo que tengo en coche. Pero necesitamos uno más actual, vamos a ver si sí, porque siento que nos estás engañando, para hacerme sentir mal. Hoy desperté como las 4 de la mañana, me dormí a las 6 y desperté a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, pero todavía ha sido así, muy cansada. Bueno, y aparte es como que mi cuerpo que está como con muchas pastillas, con cirugías, muchos testes. Se chillona, se chillona. Es que desde que empecé el año yo no he estado al 100% tranquila, ni mental, ni físicamente. Y bueno, amigos, vamos a echar el chismecito por mientras viene la doctora. Le quiero preguntar algo a Pau, a ver qué opina, y ustedes también. Vieron lo que le pasó a Ángel Aguilar. La fea del Canelo se subió y le tocó cantar el himno nacional. Y lo cantó como lento, y la gente se le fue encima como si... De veras, yo escuché, me metí hoy a YouTube y le puse para ver cómo lo había cantado. Y se escuchó un poco lento, pero no se escucha así como que para tanto drama que hizo la gente. No manches, es una chavita de 17 años. Ella sí es una niña de 17 años y la gente ahí, y siento que les dolió mucho, tanto a ella como a su papá, porque vi una entrevista de Pepe Aguilar. Está enojado, o sea, está enojado. En vez de estarse fijando en eso, mejor hay que fijarse en cosas que importen realmente. O sea, se ve enojado como que salió en sus casillas, obviamente su hijita. Siento que mucha gente nada más anda buscando cómo joder, o sea, cómo señalar al otro. ¿Cómo sabes o qué? Es una niña de 17 años que cantó el himno nacional en Las Vegas en una pelea bien importante. ante el canelo. ¿Cómo estás, Paola? Bien, doctora. Sí, excelente. Vamos a ver si ya estamos listos, ¿no? La vez pasada ya te veíamos, pero todo ya fluido a decodernos, ¿ok? Sí. Taloncita de cada lado. Changuitos, amigo. ¿Cómo te has sentido tú? Bien, 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 con una molestia. Inflamada, no, con una molestia en unidad. Sí, ¿sangrado? No. Esemente. ¿Qué bueno? Ya, estás listo, eh. Buenas noticias, pandillas, buenas noticias. Buenas noticias. Muy bien, y se ve completamente trilámide, ¿ok? Ok, listo, estamos listos para el lunes, el lunes, listo, te voy a reseñar, listo, y podemos también tocar, muy bien, pandillas, perdón en mi francés, pero a huevo, a huevo se rea, ya todo va bien hasta ahorita, nos dieron buenas noticias, ya el lunes le ponen los bebecitos a la cuchis de su vientrecito, y todos pongamos changuitos, todos maten buena vibra, todos por favor, nos vamos a agradecer muchísimo, amigos, estoy muy feliz de que paso a pasito, el pasito que tocaba hoy salió bien, metas pequeñitas, ahí vamos, ahí vamos. Listo, la vez que esa te dio una hojita, ¿la traerás? No la trajimos, doctora, se nos olvidó. No te preocupes, déjame, entonces te hago una nueva. Estamos listísimos, ¿ok? Llegó el día, se hizo larga la espera. Muy larga, sí, pero se hizo como se tenía que hacer, exacto. Fíjate bien, pa, entonces, ya te vimos, el grosor del endómetro está súper bien, el endómetro se ve súper trilaminar, que eso es algo bueno, ajá. Entonces, hoy vas a iniciar el utrogestán, que ya lo deben de tener con ustedes, ajá. Tres perlas vía vaginal esta noche, ¿ok? Hoy. Vas a seguir con tu misma dosis de primogín, tu ácido fólico, transpirina, todo lo que vienes tomando en cuestión de vitaminas, ¿ok? A partir de mañana, vas a empezar con el meticorten de 20 miligramos, una pastilla por las noches, te lo voy a dejar contigo, ¿ok? Y el día 15, perdón, ajá, te llamarán para darte el horario del 17, ¿ok? Sí. Ese día hay que traer como el día de la extracción, pantufla, batitas, es la forma en cómo entrarás. No es necesario que tengas ayuno, pero sí que comas cositas ligeras, que no te vayan a distender, sobre todo. Hay que cuidar ahorita mucho el tema de la alimentación, necesito que estés comiendo pocos carbohidratos, ajá. Mucha fibra, agua. Bueno, mucha fibra, ¿no? La fibra también en exceso distiende, entonces, pues más bien cosas blandas, ¿no? Este, cocidas, nada, este, caprado, empanizado, etc. Pues bueno, ese día vamos a platicar, pues el tema de nuestros sembrencitos, cómo es congelar, te vamos a dar foto, etc. ¿Ok? Ah, la foto no sabía. Ese día, ese día. Ese día, porque se toman en el momento que se descongelan, ahí tomamos la foto y ya te la podemos dar. ¿Ahorita no tenemos foto? Ok. ¿Cuándo? ¿Cuánto tarda el procedimiento? Es muy rápido. O sea, si te decimos, por ejemplo, el procedimiento per se, este, tardará cinco minutos, cinco o diez minutos. Ah, ok. Es lo que tarda en ingresar y todo eso. Ajá. Ya sabes que tienes que llegar, hay que pasarte a habitación. En la habitación empezarás a tomar agüito para llenar tu vejiga. Cuando ya tengas como ganitas, como por ahí de cinco o seis, entonces nos vas a avisar, pasamos a revisarte si ya consideramos que podemos ver con exactitud. En donde vamos a colocar los embriones, ya te dejamos, te colocamos en posición, como las otras veces, como el día de la extracción del quiste, ¿no? Este, igualito en posición, hacemos unos lavados, ya te voy diciendo qué es lo que vamos a ir haciendo. Ajá. Vamos y colocamos los embriones, ¿no? Eso es, la colocación realmente es muy, muy rápida. Lo que puede llegar a ser más tardado es que tienes pipí, etc. Ajá. Y una vez que pongan los embrioncitos, ¿tienen que estar así con mucho cuidado de no moverse, algo así o...? No, no. O sea, estarás diez minutos en reposo, que es lo que necesitan para quedarse adheridas a las paredes, ¿no? Y ya el proceso de división, pues ya lleva días, ¿no? El proceso de implantación, etc., esto lleva días. Entonces, al final, los diez minutitos que te dejamos en reposo aquí es para que se queden adheridos los embriones y todo el proceso es como en casa. O sea, no te enteras en qué momento te quedaste embarazada, sigues tu vida normal, ¿no? Y de repente tienes una prueba, este, un retraso, prueba positiva y va avanzando un embarazo. Sí dejaremos restricciones como no cargar peso, este, mayor, ¿no? Este, no tener vida sexual en cierto tiempo, este, no hacer esfuerzos con el gran hombre, ¿no? No meter albercas, mares, etc., ¿no? Este, que eso te lo vamos a dar por escrito el día de la transferencia. ¿Cuándo se hace la transferencia, en cuánto tiempo se puede ver si sí se...? Nueve días. Nueve días después haremos la prueba de embarazo. Es decir, si les hacemos la transferencia, el 17, 24, 5, el 26 será la prueba de embarazo. Y, dependiendo de cómo salga la prueba, tomamos decisiones en qué momento revisarte. Generalmente es dos semanas después, que si haces la prueba el día 26, te estaré revisando el promedio del 9 de junio, por ahí. Y ahí podremos ver, este, cuántos embriones se pudieron haber implantados. Nos podemos ir dando cuenta, o una idea, dependiendo de la cifra que tengamos de la prueba de embarazo. ¿Ok? Ok. Hay la posibilidad que sean gemelos, ¿verdad? Sí, claro. ¿Esto es porque cuando los meten se dividen o...? No, porque vamos a colocar los dos embriones sanos que tenemos. Ok. Yo pensaba que de una célula salían como las dos así. No, 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 no. Ah, ok. Recuerden que lo más frecuente en reproducción es que sean cuates, no gemelos. Sí tenemos gemelos, pero eso es 100% naturaleza. O sea, yo no puedo hacer nada porque sean, este, gemelos idénticos. Ah, no, 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 no. Lo preguntamos, no, o sea, que estén sano, sano, porque ya... Pero que ya te embarazes. No, no, los gemelos idénticos son 100% naturaleza, o sea, del mismo óvulo, del mismo espermatozoide, se dividen, depende del momento del siglo en el que se dividen. Es que lo que pensamos que era por el procedimiento de meter el espermatozoide, pensamos que ahí como que quedaba más frágil, se podía dividir. No, no, es un embrión, o sea, vamos a colocar dos embriones y la probabilidad de que se queden, pero vienen de dos óvulos y dos espermatozoides, por eso pueden ser sexos diferentes, pueden ni siquiera aparecerse, no, uno aparecerse a ti, otro aparecerse a Pau, no, o sea, al final es la genética que predomina en ese embrión. Ojalá a Pau porque se queden calvos. A ver. Qué felicidad que ahí vamos poco a poco, pero... Ahí vamos, vas a ver, va a valer la pena toda la espera. Sí, sí. Ok, ¿va? Muchas gracias por todo. No, de qué, nos vemos el 17. Si me lo avisan a mí antes, yo les escribo o les llamo para darles el horario. Ok. ¿Vale? Y cualquier cosa que me pedan en el teléfono. Muchísimas gracias, Iván. Gracias mucho. Hasta luego. Es súper linda ella. Amigos, amigos, amigos. ¿Cómo estás, Puchis? Bien, ¿no? Muy feliz, feliz. Feliz, feliz, ya. O sea, hay que ser positivos. Como que algo me dijo que esto va a estar bien. Sí, yo también lo súper presiento. Música ¿Quiénes? ¿Quiénes dar besos a Puchis? Y Curocas no me deja. Vámonos ya a la casita para dar los besitos ahí. Pero, amigos, estamos muy contentos. Miren, amigos, hay tres perritos ahí. Se parecen a mi mamá. Merging with Simulator in 3, 2, 1. Me dijeron que todo está muy bien y que nos vemos el lunes. Bueno, ok. Pues es que como nada más dejan entrar a una persona. Pues eso es lo malo. Y creo que nos vamos a quedar aquí en la Ciudad de México. Pero... Y ya creo que el 26 de este mismo mes me hago la prueba para ver si es positivo o es negativo. Ok. Esperemos que todo venga. Cuídate mucho. Sí, pues nos hicieron muy buenas noticias hoy. De vuelta, no se da que te agrada. Sí. Vale. Justo, justo ahorita voy saliendo de la consulta. Gracias por ver el video